Hola gente con Chato Madre Vamos a ver la partida del juego este Los cabezoncitos que disparan ¿De grande? Sí, en milimili tía Con Chato Madre Vamos a ver movilización aquí Ready, espera, espera, coloque la de Jailo Volvemos a la pista Volvemos a la pista con la que hice el video de los memes Tengo que darle en ajustes El sonido de los disparos quedó muy fuerte Y no voy a poder escuchar Ni vergas El que te viola está debajo de todos ustedes Preocupense Para quitar esta mierda Ay, montar, montar, montar Hola Totibana, le dice Alén, se asquerosa Alén, se que no tengo propulsor No sé por qué sigo grabando esta huevada Si yo soy malo El que te viola lleva cero a muerte Y lo ha matado cinco veces Esto lo hago para estar debajo de todos ustedes Y lo hago para estar debajo de todos ustedes Pratico 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 este juego Y llegamos a la meta de siete likes ¿Siete likes? Siete likes ¿Está poquito seguido de chino? Sí Venid Venid a por mí Pero con la cara destapada Venid Venid a daros de hostias conmigo ¿Eh? Hijos de puta Hijos de puta ¿Por qué se burlan de mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nivel favorita? Dictacto En tu cara No ¿Nivel favorita? ¿Qué es lo que pasa? Digo precocia Venid a por mí Pero para acá ¡Va! ¡Caro! Ah no lo vamos a hacer ¿Qué estábala? No lo dirá nada Si Gracias ¿Qué estábala güey? Venid a por mí Con la cara destapada Que te chuta Ahora es un color ¡Tú! ¡Tú! ¡Suscríbete! Otro, lo recibo mata. Y a la vez lo hace. Cochino. La razón nadie te quiere. A mí me echen a mi mamá. ¿Puede eso? ¿Puede que puedo suponer que me estuvo el nivel porque es en la tierra, no? Porque es llevarás. Yo me rendí contra Topiño de ganar este mal parido de huevo. Y ahí dije, adiós. Venita por mí. Usted así pasó todos los tres años que he perdido. Cuatro años. ¡Atrejanos! ¡Qué pendejo! Tienes que arreglar toda mi cantidad de años. Me he dividido, ya sé. Pero me hubieran dado la kilo a mí, madre. Deje las bombas. Estúpido. Lo maté y me mataron. Lo maté y me mataron. Aquí estamos con este Guzmán, futuro escritor, gran modelista. ¿No? Sí. ¿Ya leí a la historia? Sí. No, la dejé ahí para verla. ¿Pero no leí nada? ¿No leí nada? Sí leí un poquito. Pero... Estaba viendo un anime y me fui. No leí nada. No leí nada. No leí nada. No leí nada. ¿Qué? ¿Esta estaba ahí, parcero? Sí. Ahora es automata. ¿Automata? Pele, duele. Eso es autosuicidio. ¿Cómo así? Autosuicidio. ¿No sería la misma mierda? ¿Qué? Marica, déjeme matar a él. Tengo miedo, tengo miedo. No sean mamones. ¡Eso es estafa! Te lo estafaron con la gracia. Tic-tac-tou en tu cara. Marica, pero le pegué el balazo en toda la carne. Otra vez Game Over. Chicos, este video jamás lo van a ver. Por ahí sí lo digo.